Hola y bienvenidos a este nuevo video tutorial de las distintas maneras de hacer FreeCache. En esta oportunidad les enseñare un programa que sirve para cambiar IP, tu proxy IP o VPN como lo quieran llamar ustedes. El programa se llama SoftEther, o bueno SoftEther no se exactamente como se pronuncia. Yo el link del programa lo voy a dejar en la descripción del video como todos los video tutoriales que hago. Este seria el archivo comprimido que les descargará. Ustedes solamente le hacen doble clic y le van a dar a instalar, como normalmente instalan un programa. Este es el programa, esto es lo que les va a salir al principio del programa. Ustedes le dan a siguiente, le dan a aceptar, le dan a siguiente. Hacemos clic aquí en esta parte de acá para agregarle el programa a la computadora. Aceptamos, siguiente, siguiente. Esperamos que instale completamente, no demora mucho. Bien, una vez que el programa, este es el programa ya ejecutado, una vez ya instalado todo, este es lo que les saldrá al principio. Ustedes para cambiarle, para buscar un número, un IP diferente a la de tu país, simplemente le das clic aquí. Doble clic, buscas, mire, estas serían todas las IP de diferentes países a las que te puedes conectar. En este caso yo voy a conectarme de un IP de Estados Unidos, que sería, bueno, a ver esta. Tratar de conectarme aquí. Le doy a OK. Con esto, este mensaje siempre le va a salir cuando ya a ustedes se ha podido conectar. Le damos aquí, OK, nada más. Verificamos acá. Verifico aquí, este, si me ha cambiado el IP. Miren ustedes, supuestamente, este es mi IP de Estados Unidos, en la región Alabama. Voy a proceder a recargar. Ustedes hacen lo que siempre, bueno, lo que acostumbran a hacer normalmente con cualquiera de los juegos de softness. Ya sea Game Bow, ya sea Rackion, Wolf, Martin, este, que se yo, cualquier otro juego. Vamos a la zona de Free Cash. Últimamente las, eh, las ofertas que mayormente me están dando a mí son la de Super Sonic y la de Pean Lab, algo así. Esa es la que yo más hago porque me da más Free Cash y si me funciona. voy a intentar hacer una de Super Sonic vamos a ver que oferta mira acá hay un video un video que por ver este video nos van a dar 148 de cash vamos a esperar que cargue lo que nos pide para completar esta oferta es colocar una dirección email y código postal email cualquiera ojo que debe estar activo o debe funcionar no ponga cualquier cosa de repente no le funcione aquí en código postal yo voy a poner 14.0.25 voy a hacer en registrarme acá supuestamente dice ya está registrado el boletín de noticias listo y servido y aquí ya nos salió el mensaje de que supuestamente ya ya hicimos la oferta y ya nos han tenido que dar el 148 de cash como ustedes ven 32 solamente tengo acá voy a actualizar 180 o sea si nos llegó la oferta si la hicimos si dio el cash esto yo lo hago con el fin de demostrarle de que si el programa si funciona si se puede hacer las ofertas y si se entrega el cash miren ustedes todas las ofertas que pueden realizar gracias a este programita que nos sirve para cambiar nuestra dirección IP por la de otro país todas estas ofertas ustedes las pueden realizar ojo que no todas dan hay algunas que dan hay algunas que no vamos a abrir acá radio radio y aquí sin duda alguna va a haber muchas más más ofertas para hacer miren todas estas ofertas que pueden que podemos hacer y sacar algo de free cash que podemos hacer las ofertas que ustedes pueden realizar hay algunas ofertas que son una especie de boot que las puedes hacer solamente colocando tu correo tu cuenta de correo por ejemplo es parecida a esta no se si esta será pero con solo colocar tu correo ya automáticamente el cash ya está 100% asegurado es parecida a esta no se si será esta yo lo voy a intentar hacerla a ver voy a poner aquí cualquier nombre cualquier dirección cualquier ciudad estado etc de la corte está Gracias por ver el video. Aquí en e-mail ustedes colocan un e-mail que les sirva, que funcione. Aquí no voy a colocar nada, aquí le voy a dar a sí, a yes, yes, acá también yes, y a sec. Voy a verificar si es que esto ha funcionado. Miren ustedes, 852. Voy a actualizar nuevamente para que no piensen que les miento. 852 de cash. Quiere decir que solamente por colocar nuestros datos y colocar una dirección e-mail ya nos ha dado esta oferta, que es la de acá. Y de estas aparecen varias y las puedes hacer varias veces. Una vez que ya hayas hecho una de estas ofertas, es recomendable que pases el Ccleaner a tu computadora. O bueno, si es que la tienes congelada, no hagas cualquier cosa, solamente reiniciela. Reiniciela y vuelve a entrar y vuelve a intentar hacer esta oferta. Estas ofertas siempre salen. Con colocar tu dirección e-mail, llenar los datos, colocar tu e-mail. Y ya esta oferta se completa y si se realiza, si funciona, si llega el Cache. Hay otras, por ejemplo, que son más simples. Esta, por ejemplo, que es ver páginas. Visitar esta página. Ahí te da un número determinado de páginas que tienes que ver, que visitar. Y con eso te dan esto de Cache, ¿no? Es 40, sería. Por ejemplo, aquí. Acá dice una de 21. Entonces, llegas hasta la siguiente, siguiente y llegas hasta la 21. Y con eso te darán los 40 de Cache. Este video es corto, solamente para mostrarles cómo funciona el programa. Cómo se instala, cómo funciona el programa. Las ofertas algunas que me han salido, ya las he realizado para que no piensen de que yo, que les miento con esto de FreeCache. Y bueno, para salir del programa, simplemente le dan acá, le dan clic derecho o anticlip. Y acá le dan desconectar. Desconectar. Con eso ya les sale, se salen del programa. Por último, yo les recomiendo, este, les sugiero que visiten el blog, el blog, este, freecache-softness.blogspot.com Que aquí están todas las cosas que yo hago, todos los videos que realizo, todos los programas que yo utilizo para hacer FreeCache. Les recomiendo que visiten, vean algunos, hay algunos tutoriales y acá, hay algunos programas que les va a servir, sin duda alguna les va a servir bien. Y, bueno, nada, suscríbanse al canal, únanse a la página de Facebook. Y nada, conmigo será, hasta el próximo video tutorial.